Muy bien, primero video que grabamos en Suprapixel siendo campeones del mundo. El día de hoy vamos a hablar acerca del Arzopa G1, un monitor portátil de 15,6 pulgadas, 1080p con panel IPS y una tasa de refresco máxima de 144 Hz. A lo largo de los últimos años vi muchos de estos monitores por internet y finalmente tenemos la oportunidad de probar uno en el canal, así que comencemos. Desde ya, muchas gracias a Arzopa por habernos enviado esta unidad para su análisis. Como siempre, el link que necesitan está abajo en la descripción. Como les mencioné, el Arzopa G1 viene con un panel IPS 1080p 144 Hz de 15,6 pulgadas, cubre el 100% del espacio sRGB, puede emitir hasta 300 nits de brillo, el cuerpo está hecho en aleación de aluminio y con el estuche protector pesa 977 gramos. En la izquierda hay un puerto mini HDMI, dos USB tipo C y uno de 3,5 milímetros. En la parte de abajo hay parlantes estéreo y en la derecha hay controles a los cuales ya vamos a llegar. En la caja, por supuesto, además de la pantalla, viene un cable USB tipo C a C que funciona a través del protocolo DisplayPort, un cable HDMI a mini HDMI, otro cable que es USB tipo A a tipo C y por último la fuente de 15 watts con conector USB tipo A. Sobre cuestiones físicas en sí, no hay mucho que les pueda decir porque esto literalmente es una pantalla con unos conectores, no tiene batería y después un par de controles. Hasta ahí llegamos. En la parte de abajo, además de los parlantes, también hay unas patitas de goma y después obviamente este producto, como ya vieron, viene con un accesorio que además de proteger la pantalla nos permite pararlo en algunas posiciones, no muchísimas, o sea, no es que van a poder ajustarlo una bestialidad porque, bueno, se abre, igual acá hay una acción magnética que permite agarrar esta parte a la zona de atrás y después no mucho más. Por suerte, en caso de que lo necesiten, todo este accesorio se puede remover y sí, también está imantado y les queda la pantalla que, como verán, es súper finita. Eso sí, y volviendo un poco al tema del cuerpo de aluminio, por suerte la flexión sobre la pantalla es muy baja y tienen que realmente hacer fuerza si es que lo quieren torsionar de alguna manera, pero siempre y cuando cuiden esta pantalla y no la golpeen de frente, dudo mucho que se les vaya a romper. Si lo ponen en el área de una laptop, en una mochila, no va a tener ningún dragón. Y ya que estamos, algo que tal vez no es tan fácil de ver a través de cámara desde lejos, pero pueden ver acá, el accesorio, además de tener un espesor bastante considerable, es bastante rígido, entonces, aún así, creo que podría llegar a aguantar alguno que otro golpe leve. ¡Ojo! ¿Cuál es el chiste de tener una pantalla como esta? Bueno, por ejemplo, te vas de viaje, tenés una laptop y necesitas más espacio, pero no querés cargar un monitor gigante con un pie, tener que armarlo y toda la bola. Bueno, metés esto adelante en la laptop, ya está, extendés la pantalla en dos patadas. ¿Necesitas algo más grande para cuando estás afuera de tu casa o, por qué no, en la cama y querés tener en la mesita de luz o un monitor para ver más grande una serie porque no tenés, por ejemplo, dónde poner un televisor? Bueno, agarrás, siempre y cuando tu teléfono pueda hacer esto, mandás el USB tipo C a cualquiera de los USB C de la pantalla, va a arrancar, porque sí, en este caso, esto alimenta esto. Y, por ejemplo, usamos DeX en el S22 Ultra o cualquier otro sistema similar en otro dispositivo móvil. Listo, ya está. Ahí tenés una pantalla grande para ver lo que tengas ganas. Sobre los parlantes, digamos que funcionan, pero no esperen demasiado. O sea, si quieren mejor audio, conecten unos auriculares y sáquense el problema de encima. Tengan en cuenta lo siguiente, especialmente si leen un par de reviews en Amazon sobre este producto. Algunas personas se quejan sobre el hecho de que probaron otro cable USB tipo C y no les funciona esto mismo, y es porque justamente este cable puede hacer uso de DisplayPort. Si prueban con un cable USB tipo C a C normal, como el que usan para cargar su teléfono, hay una altísima probabilidad de que justamente no les funcione para esto. Tienen que usar el cable correcto, así que, bueno, aprovechen que ya viene uno bueno en la caja. ¿Qué onda los 144 Hz y la compatibilidad? Bueno, lo conectamos a una PC con Windows 11 a través del puerto HDMI y también por separado al USB tipo C. Por suerte, en los dos casos lo tomó de inmediato y lo pasó al máximo, o sea, 1080p, 144, sin problema alguno. Puede ser que lean por ahí algo sobre que este producto es compatible con contenido HDR. Ya desde el vamos, el hecho de que cuente con un brillo máximo de 300 nits les indica que por más que pueda llegar a levantar en algún momento, cosa que a nosotros no nos sucedió, ni me preocuparía porque con 300 nits no hacen HDR. Necesitan de mucho brillo para que justamente el HDR provea un impacto. Y esto que les menciono también vale para otras pantallas, no es que es un problema ni siquiera de este monitor. Para el caso de macOS, utilizamos una MacBook Air M2 y lo levantó también de inmediato, extendió la pantalla y es como si tuviéramos un segundo monitor. Punto. Algo importantísimo que en realidad era mi preocupación principal con este producto y calculo que la de ustedes también, es la latencia. Por suerte, nula. Debe existir técnicamente una medible, pero ni medio problema. O sea, realmente es como si fuera un monitor que conectan a su PC. Fin de la historia. Algo que por un lado es básico y simple, pero que al mismo tiempo es más que suficiente y fácil de operar de forma intuitiva, es el OSD, es decir, el On Screen Display. Desde acá podemos controlar el brillo, el contraste, el nivel de nitidez que va de 0 a 4 siendo 2. El nivel medio en donde encontré los mejores resultados y que de hecho es así como viene configurado de fábrica. Calculo que el 1 y el 0 serían como si tuviéramos el 0 en 2 y fueran menos 1 y menos 2, en donde se ve menos nítido. Así que bueno, déjenlo en 2 y ya está. Por supuesto que hay configuraciones extra, más allá de las clásicas de toda la vida del OSD, que ya se pueden imaginar. Tenemos una que sería, entre comillas, un filtro de luz azul que hace que toda la pantalla se ponga cada vez mucho, pero mucho más cálida. Lo bueno es que está embebido en el display, así que si lo necesitan porque su dispositivo fuente no lo tiene o no es suficiente, pueden darle más todavía. Sí me sucedió algo que por suerte pude solucionar y que seguramente van a leer si van a buscar reviews en Amazon y es que el control del perfil de imagen en donde está incluido el brillo, el perfil, si es por ejemplo para película, juego, FPS o lo que sea, se pone todo en gris. De repente y de vez en cuando. ¿Cómo solucionan esto? Van a las opciones de reset y resetean todo. Como no hay mucho que configurar y generalmente todo levanta automáticamente con todo al máximo y sin problemas, el tener que resetearlo cada tanto no presenta un problema. Lo único que van a tener que hacer es de última subir el brillo al nivel en el que lo estaban usando. Y ya que estamos hablando acerca del brillo, dos cosas muy importantes. La primera es que el brillo máximo está bien para uso normal, no como acá que tengo como 24 lámparas encendidas y aún así se puede ver un poco. Igual a través de cámara y encima con el display inclinado que no es lo mismo que si lo tienen de frente porque los IPS pierden un poco de brillo cuando los vemos de costado, arriba o abajo, esto ya lo saben. La verdad es que para uso general, en oficina, en su caso, lo que sea, está bien. Donde no lo usaría y abajo del sol. Pero sería creo que el único caso donde realmente de este panel no se va a ver nada. Ya que estamos, los ángulos de visión son correctos. Tengan en cuenta que lo que más se pierde no es el color en este IPS sino el brillo. Haciendo las tomas desde arriba incluso yo podía ver tranquilamente lo que estaba pasando. Solamente que cuando me ponía de frente a la pantalla lo veía mucho más brillante. Lo segundo tiene que ver con el brillo máximo. Tengan en cuenta que si se apaga y se reinicia este monitor cuando lo tienen conectado, por ejemplo, a un teléfono no es un problema del monitor en sí. Sino que probablemente el dispositivo fuente no puede entregar la energía necesaria para poder tener esto al palo. Así que en ese caso pueden tranquilamente conectar la fuente que hay en la caja y ya está. Vamos al gaming en consolas. Probamos con una Xbox Series X e inicialmente veíamos que solo podíamos llegar hasta 720p. Y no más. Y no había forma de cambiarlo. Como que listo, soporta esto y ya está. Empecé a probar otros cables HDMI a mini HDMI que tengo por suerte, menos mal, en la oficina. Y pasaba exactamente lo mismo. Probamos el mismo cable en una PC, levantaba todo 1080p a 144p. Así que dijimos, bueno, claramente el cable no es. Después, leyendo los comentarios en un review en YouTube de este mismo monitor, me entero que para la Xbox Series X hay que configurar manualmente desde las opciones de Fidelity y Overscan que el output sea a través de HDMI y después recién ahí ir a buscar 1080p y pasarlo a 120Hz que es lo máximo que podemos lograr con esta consola. Así que por suerte no es un problema del monitor, ni del firmware, ni del cable, sino de configuración. Por lo que si utilizan otra consola, puede ser que se encuentren con una pared por una cuestión de configuración que no puede ser nada más que eso o de firmware del dispositivo del cual sale el video. Al menos en nuestro caso, con la Xbox, como ya les dije, llevamos a 1080p a 120Hz y funciona a la perfección. No hay problemas de visualización, es decir, no hay glitches, no se traban, no es que el monitor se reinicia. Y la latencia sigue siendo bajísima. Para finalizar, el precio. Lamentablemente hay una fluctuación importante entre, por ejemplo, lo que pueden encontrar en AliExpress. Al día de hoy está, si mal no recuerdo, unos 130, 140 dólares estadounidenses que por todo lo que trae este producto, ese valor me parece más que justo. Es un golazo si necesitan algo como esto. Pero si van a la web oficial, se van a encontrar con que el precio real, global, de lanzamiento o lo que sea, es de como 230, 240 dólares. Pero está en oferta en 208, 209 o 210, por ahí. Por este último valor, bueno, no es que es un mal producto. Cerca de 200 me parece que sigue estando bien. Pero ya 240 y hay otras opciones. No las probamos, pero es un mercado un poco peleado. Ahora, si lo encuentran por 130, 140, listo, está buenísimo. Obviamente, como siempre, los invito a que abajo en los comentarios me digan qué es lo que pretenden de un monitor como este, para dónde, si lo van a usar de viaje, si lo van a usar en su casa, si simplemente quieren extender su pantalla de su laptop o lo que sea, dependiendo del setup que tengan, en serio nos interesa conocer qué es lo que hacen, cómo usarían algo como esto, para entender bien qué productos similares podemos traer al canal en el futuro. Qué me interesa ver en una próxima generación, siempre y cuando, obviamente, no encarezca demasiado el costo del producto. Un poquito más de brillo, solamente para tener un cachito más extra. Una versión con batería integrada. Acá sí, seguramente, estaríamos hablando de un producto un poco más caro. Sería fantástica una versión 1440p. Los parlantes integrados no me interesa realmente que sean mucho mejores, y los mejores eran buenos bárbaros. Pero, estaría muy bueno tener un lector microSD para poder levantar archivos directamente desde el display y solamente tener que alimentar esto. Obviamente, esto ya implica un desarrollo de software bastante más importante, pero, quién sabe. Tal vez en el futuro. Aunque puede ser que esté pidiendo algo un poco medio monstruo de Frankenstein. Así que, como siempre, una vez más, los leemos abajo en los comentarios. Este fue el Arzopa G1. Soy Nicola Fishman y nos vemos en próximos videos.